... Maxi, buenas tardes, estamos en vivo para el LT3 de Rosario. Bueno, sensaciones en su tercera etapa en el club, ¿qué significa para usted? Sí, primero, bueno, buenas tardes. La verdad que es una alegría enorme volver otra vez a mi casa. La verdad que feliz y nada, disfrutar esta nueva etapa que vuelve a comenzar y de la mejor manera, con mucha ilusión, con muchas ganas y el sentimiento de siempre para la institución. Maxi, buen mediodía, estamos en vivo para de 2 a 14. Quiero preguntarte cómo estás, primero que nada emocionalmente, cuando te fuiste hablaste de hacer un impas, hablaste de salud mental y también cómo estás físicamente, en pocos días cumplís 38 años, qué conceptos tenés en esos dos aspectos. Gracias. La verdad que, bueno, físicamente después nos vamos a ir dando cuenta cómo estamos. Es una realidad, ya no tenemos más 20 años, ya en pocos días 38, como vos bien decías. Así que nada, creo que uno se tiene que preparar. Si uno no se prepara y no es profesional, es difícil jugar con esta edad. Pero nada, vengo a sumar. Vengo a sumar del lugar que me toque, que creo lo más importante era que yo esté de nuevo acá en mi casa, lo estoy. Así que nada, a disposición del entrenador cuando me toque. En su momento me tocó irme, hoy me toca volver. Así que de la mejor manera, acá lo único importante, el beneficio de la institución. Los jugadores pasamos, los dirigentes pasan, siempre la institución es lo más importante y es lo que queda, y es lo que tenemos que valorar y tenemos que darnos cuenta de eso. Entonces creo que cada uno de donde está tiene que aportar lo mejor. En mi caso es dentro del campo de juego, que trato siempre de dar lo mejor. Siempre soy profesional. Lo fui cuando jugué afuera y lo soy acá. Siempre uno acá trata de siempre dar un plus, porque bueno, por el cariño que le tengo al club, pero la verdad que acá siempre lo que hay que pensar es en el bien de la institución. Nosotros vamos a pasar, así que lo más importante es que el club esté bien. Maxi, aquí estamos para Zapping Sport, Radio 2. Se habló mucho de esta posible vuelta tuya. Los medios uruguayos en algún momento afirmaron que te quedabas. Quiero preguntarte cuándo lo definiste, por qué, si hubo algún motivo en especial, y hasta cuándo firmaste contrato. Sí, la verdad que no es que era confuso. Mis cosas personales siempre las reservo. Y sinceramente no las hablo con nadie. A veces me da un poco de risa cuando dicen no, hablamos con allegados. Es mentira porque yo no lo hablo con nadie. A veces ni con mi mamá, a veces a mi mujer le puedo llegar a contar cosas, pero no lo sabe nadie. Yo solo sé lo que siento y yo solo sé lo que va a pasar con cosas de sentimiento. Entonces, fue una decisión más de corazón, de sentimiento. La verdad que en Peñarón me han tratado impresionante. La verdad que tengo palabras de agradecimiento con la institución, con los compañeros. Tenía la posibilidad de continuar ahí, pero bueno, uno siempre, a veces cuando se deja llevar por los sentimientos, es mucho más fuerte. Pero nada, se dan las cosas y la decisión yo la tenía tomada y lo hablaba con Cristian, que era con el único que hablaba las cosas mías personales. Y nada, la verdad que en ese caso lo tenía hablado con Cristian, pero bueno, salió ayer todo a la luz, que era cuando queríamos que salga. Y nada más. ¿Cuál es el tiempo? Voy a ver, acá no importa si es un año, un año y medio. Voy a seguir jugando hasta que estés feliz dentro de un campo de juego. El contrato puede ser por un año y medio, pero eso después puede ser por seis meses, un año. La verdad que quiero ayudar a los chicos, a los compañeros. Eso es lo más importante. Después, si salen las cosas o no, nunca se sabe. Pero lo que quiero es venir a sumar y estando acá adentro. Después, si la pelota entra, no entra, raspase, no, ya no. Bueno, es difícil de saber eso. Maxi, para Teleferrosario estamos. Quería saber, vos recién decías que lo más importante es el equipo, es los colores, el club, y querés venir a sumar. ¿Qué viste que está faltando dentro del campo de juego o dentro de las estrategias que se están planteando para mejorar en U.S. y qué pretendés vos traer con eso? No, a ver, yo no es que pretenda algo. Yo vengo a sumar. Eso más que nada es el entrenador. Lo tenemos que acompañar en este proceso también porque se está iniciando también en lo que es dirigir una primera división y después lo que uno pueda ver o charlar con el técnico va a quedar de puerta adentro en el vestuario. Vi todos los partidos, sé cómo jugaba Newell, entonces en ese sentido soy uno más del plantel. Acá no es porque viene Maxi, Rodríguez, Newell, Newell va a ganar todos los partidos. Esto es un proceso, hay que formar un plantel, tratar de ser competitivo, que es lo que Newell tiene que tener una estabilidad en ese sentido. Entonces hay que lograr eso. Si se puede dar, mucho mejor, pero no es porque viene Maxi, el equipo va a ganar todos los partidos día a cero. No, eso, si te lo digo, te miento. Así que vengo a sumar y a tratar de dar lo mejor de mí. Maxi, buen mediodía. ¿Cuánto pesó en esta decisión, tu deseo, tu sueño de cerrar tu carrera con la camiseta de Newell? No, eso lo tenía claro de que lo iba a terminar con la camiseta de Newell. Estaba la posibilidad que sea ahora, dentro de seis meses o dentro de un año, porque tenía todas las posibilidades para seguir en Peñarol. Pero, como lo dije siempre, cuando uno se deja llevar por el corazón los sentimientos, ya no hay nada que pueda equiparar eso. Entonces, en este caso, me volví a dejar llevar como aquella vez cuando me tocó volver al club, que creo que en ese momento era uno de los mejores momentos de mi carrera, porque tenía muchos años menos también. Creo que en ese momento es cuando pude dar todo de mí y hoy vengo a seguir intentando eso, a tratar de ayudar y en lo que sea útil para el equipo. Maxi, recién marcaste tu segundo regreso, digo, después de que te fuiste de Newell Europa, ¿cuál pesa más? Digo, porque Newell está hoy por hoy peleando otras cosas, ¿no? Digo, también eso te cargó a vos el hecho de cómo está el equipo hoy como para volver en este momento? Sinceramente no. Entiendo lo que es la pregunta. En su momento cuando tuve que volver también se peleaba el descenso, por decirlo de alguna manera. Arrancábamos último, me acuerdo, con Independiente. Y la verdad que no es fácil pelear eso. Hoy el club está pasando un momento también complicado en ese sentido con el tema del promedio, pero como te lo dije antes, no es que viene mal si es el salvador de la institución. Vengo a sumar del lado que me toque, si es dentro del campo de juego, fuera del campo de juego. Lo que yo quería es estar acá y tratar de ser útil para la institución sobre todo y para el equipo también. pero la verdad que siempre ese nerviosismo, ese cosquilleo en la panza lo tengo porque es mi casa y la verdad pensé que no iba a estar nervioso pero siempre cuando venía caminando entré al club me puse nervioso de vuelta con 38 años casi así que bueno pero creo que eso es lo lindo esa adrenalina y esa gana de volver a salir de la cancha. Cuando miraba los partidos me parecía muy raro la verdad verlo sentado de un sillón pero bueno son las cosas de la vida. Maxi, ¿cómo estás? Bueno, dentro de los sueños de tu carrera y aquí en Ñuls la cuestión familiar Alexis que apareció en el último partido con gol no sé si ya lo convenciste o cómo está lo de Denis pero bueno era algo que ustedes tenían pendiente poder coincidir un poquito más en cancha. Sí, la verdad que hablamos mucho y bueno lo venía siguiendo bueno tanto Denis que está en Belgrano como Alexis que tenía que estaba acá y en los últimos partidos pudo tener continuidad pudo hacer goles y nada la verdad que es algo muy lindo en lo personal para la familia poder jugar con Alexis que todavía no tuve la posibilidad de hacerlo con Denis sí pero bueno primero hay que ver la situación de Denis que es lo que va a pasar si llega a hacer un retorno acá al club bienvenido sea y si no bueno ya tuve la posibilidad de jugar con él y ahora bueno a lo mejor poder cumplir otro sueño de jugar con Alexis Maxi te quería preguntar si por tu trayectoria se antepone más el éxito colectivo para terminar bien la carrera ¿no? y en qué lugar le da importancia a este Bidoblio en el banco de suplentes un técnico que hace su primera arma en primer sí a ver que esté Héctor también es muy importante porque conoce al club conoce la institución entonces con lo que decía antes de acompañarlo en este proyecto lo tenemos que respaldar y el mejor respaldo siempre dentro de un campo de juego ganando y que el equipo le vaya bien pero nada creo que tiene la personalidad para hacerlo y bueno esperemos lo mejor en un gran inicio de la temporada así que nada acompañarlo hacer una buena pretemporada y darle para adelante Maxi ¿cómo te va? estamos en vivo para RoseroNuestro.com consultarte si tu llegada ahora le abre una ventana más a otros jugadores que han salido campeones del club en el 2013 y otros jugadores que están en el exterior también para comenzar a levantar de a poco sinceramente no lo sé siempre los chicos que salieron acá del club van a tener la puerta abierta la verdad que creo que eso el trato que tiene que tener la institución con los chicos que salieron acá tiene que ser especial sobre todo de lo que queda de ahora para adelante somos chicos de acá de la casa y siempre queremos lo mejor y siempre ponemos el equipo por delante antes de lo personal que creo que eso es como tiene que ser entonces si se da la posibilidad de otras vueltas ahora o más adelante son decisiones muy personales no hay que obligarlo y no tenemos que estar siempre pendientes a ver si viene creo que lo tenemos que empezar a tomar conciencia de estar capacitados todos de formar jugadores para la primera división de que cuando lleguen ya estén formados de que los chicos que somos más grandes se queden generar ese sentido de pertenencia no hay que perderlo nunca en un momento cuando nosotros volvimos todos nos tenían un poco como decir de envidia porque estábamos todos acá en el club y eso no se tiene que perder eso creo que el dirigente que esté tiene que tener conciencia de eso porque eso atrae mucho en su momento todos querían venir a Newell entonces hay que volver a lograr eso Newell es un semillero impresionante con jugadores de una trayectoria con técnicos pero no podemos estar pendientes de decir esperemos que venga Bielsa esperemos que venga Martín no, no podemos cargarle ese peso a ellos ellos cuando lo tienen que hacer lo van a hacer y el jugador lo va a hacer también en su momento entonces creo que bueno hay que empezar a cambiar ese chip y a formar a los jugadores como se hizo siempre y creo que Newell siempre fue un semillero que siempre vendió mucho y tenemos que volver a lograr eso Maxi a ver en su momento te tocó irte por cuestiones que se hicieron públicas después pero te consulto cómo está dirigencialmente Biel Club qué pudiste hablar con los dirigentes y si limaron esas pequeñas asperezas que estuvo en su momento hablé con Cristian que fue con el único dirigente que hablé y como te dije no hay que limar nada acá lo que hay que poner por delante es siempre la institución por lo menos así lo veo yo y lo pienso yo así que nada uno si hay que ayudar en lo que sea lo voy a hacer como lo hice siempre no es que guarde rencor en su momento me tocó irme me fui tuve la posibilidad de estar en otro club y hoy vuelvo acá a mi casa y nada hay que mirar hacia adelante hay que ser positivo y tratar de que el club vuelva a hacer lo que era antes hay que tratar de cambiar cosas y que el club en lo deportivo levante que eso es un paso muy importante Maxi hablaste de Bidoglio como un lindo desafío que tiene por delante que hablaste con él específicamente que es lo que espera de vos acá hay un plantel donde seguramente se le va a dar la oportunidad a muchos jóvenes si no no hablé todavía con el entrenador la verdad no no pude hablar seguramente hablaremos en estos días pero nada hay muchos chicos hay que acompañarlo es un proceso y a veces es difícil tener paciencia lo que hoy es en el fútbol porque todos queremos resultados pero bueno cuanto más tranquilo hay que estar el tema de dirigente con el entrenador hay que respaldarlo es un entrenador del club también entonces bueno esperemos que los resultados se den para que el proceso y la confianza vaya todo un poco de la mano y sea mucho más rápido el adaptarse al entrenar primera división pero hay que hay que estar tranquilo hay que hacer una buena pretemporada hay muchos chicos si vienen más refuerzo mejor depende de lo que quiera el entrenador así que nada hay que apoyar a los chicos y mirarles hacia adelante Maxi acá vamos a tener un buen día Maxi la última vez uno tuvo la suerte de hacerte muchas notas en tus épocas de Newell la última vez que vos estabas ahí yo estaba acá te hice una pregunta que te quebraste estabas ahí que era un déjà vu la verdad que hablábamos de la conferencia de despedida del atletico y estabas hablando lo mismo y yo te preguntaba en ese momento si estaba la puerta abierta para un retorno a Newell y después de 15 o 20 segundos me miraste si que estaba en una cuenta saldada y la otra tenés idea lo que significa para el hincha esto con tantos golpes o tantos imbronazos que tuvo durante este año tu vuelta en lo personal si es una cuenta que yo tenía siempre ahí pendiente que era volver a vestir esta camiseta y como lo dije siempre retirarme con esta camiseta en lo personal es algo que quería cumplir y después con el hincha es un cariño que nos tenemos mutuo como lo dije siempre por más que uno se haya alejado un tiempo Newell me extrañaba a mí yo lo extrañaba a Newell entonces creo que el cariño que tenemos con la gente es lo más lindo que hay es lo que a mí me queda creo que eso es lo mejor ver a un chico por la calle y que te abrace y se ponga a llorar eso no tiene precio Maxi buenas tardes bienvenido vos dijiste que estuviste viendo cuando estaba en Uruguay estuviste viendo los partidos de Newell yo estoy seguro que sí que los viste los 90 minutos y lo que fuere vas a encontrarte con Alexis y posiblemente en uno de esos casos también con Denis vos que ves que le puede llegar a faltar al equipo en este momento o sea más enjundia de la que tuvo en los últimos dos partidos o lo anterior o sea ser más negativo o sea ser más en una palabra cualquiera del travesaño a ver por lo que entiendo de fútbol y veo y analizo los partidos de Newell después prefiero hablarlo con el entrenador y nada son charlas futbolísticas no es que Maxi Rodríguez tiene la verdad o Fulanito tiene la verdad son charlas de fútbol que eso lo vamos a hablar con el entrenador si pides consejos sino el entrenador es el que tiene que tomar las decisiones pero siempre está claro que hay que mejorar mucho hay que mejorar mucho porque si no Newell no estaría en la situación que está eso es simple el análisis entonces en ese sentido hay mucho para crecer hay muchísimo y bueno para eso estamos para dar una mano Maxi tu llegada es casi estratégica Maxi tu llegada fue pensada y estratégica porque estamos a tres fechas de lo que va a ser el clásico y estimo que también a vos en lo personal te motiva poder jugar ese partido a razón de que bueno las últimas fechas no fueron los resultados que esperaba el equipo leproso si la verdad a ver no me puse a analizar el el ficture yo pensaba en otra cosa y bueno sabía que en la tercera fecha pero son cosas son lindos partidos para jugar uno los quiere ganar siempre pero no es que lo tenía en la cabeza eso yo tenía otra cosa en la cabeza y analizaba otras cosas después todos los partidos son lindos pero bueno ese partido es especial que lo tenés en el arranque del torneo para conclusión diario digital Rosario lo primero que te quiero decir es que nos estamos muy contentos muy contentos a la hora de volver porque cuando te fuiste tenías otra expresión pero vos hablabas de que los jugadores pasan los directores técnicos también pasan pero estamos dentro de una institución dirigida por dirigentes ¿qué importancia le das vos en esa relación entre el jugador y el dirigente? es que todo tiene que estar unido y es así el dirigente el entrenador los jugadores creo que cuando hay una armonía buena es mucho mejor es mucho más fácil todo siempre lo mejor es que los resultados se vayan dando para que el dirigente pueda trabajar tranquilo el entrenador también pero tiene que haber una muy buena armonía creo que eso es fundamental formar un buen grupo también humano que eso es muy bueno y que acá lo hemos formado los 5 años que yo estuve siempre se formaron muy buenos grupos excelentes personas entrenadores también así que la verdad que en ese sentido es importante volver a formar algo fuerte por el bien de la institución eso es lo más importante creo que si todas las patas están bien unidas ensambladas siempre es mucho más fácil sobre todo en los momentos que no se están dando los resultados ahora se está pasando un momento muy complicado entonces bueno hay que tratar de que los cimientos estén bien para aguantar lo que venga Maxi recién hablabas del sentido pertenencia y eso que no siempre hay que esperar que vengan y que vengan y que salven pero vuelven y salvan digo hace poco pasó con el gato ahora pasa con vos y en un momento difícil de Newell como había sido ya en el 2012 y va a ser inevitable que empiecen a levantar el teléfono y llamen porque estando acá adentro me quedé sin batería no pero me imagino que lo podrás cargar digo pero vos notás que esa conmoción está a partir de tu llegada empiezan a aparecer otros nombres el de Pablo el de Fernando Bellucci vas a hacer eso digo más allá que después se pueda dar o no porque la circunstancia contractual de cada uno pero volverán a eso a la búsqueda de volver a encontrarse con esos que pueden ayudar ojalá ojalá que suceda eso con los chicos que vos nombraste y con otros hablamos mucho primero porque tenemos relación con otros muchos somos amigos y siempre sale el tema de Newell pero como lo dije antes a veces hay momentos que parece que la decisión la tiene el jugador y que si no vuelve es por culpa del jugador y no lo tenemos que enfocar de ese lado a veces hay temas contractuales hay temas familiares uno a veces se tiene que poner en el lugar de la otra persona y vivir o decir bueno yo estoy en esta empresa y si me llaman del otro lado dejo todo dejo la familia entonces el jugador vive mucho esos cambios nosotros hablamos entre nosotros muchos temas y era lo que decía antes si no es ahora no sé nombre que vos dijiste van a seguir siendo ídolos de Newell o referentes pongámosle el mote que sea pero si no vienen eso es lo que me agrupa que no lo matemos al jugador que lo tenemos que cuidar entonces si en el caso que sea hoy Maxi Rodríguez no venía Maxi Rodríguez no es que iba a ser un traidor no venía por X motivo o por lo que sea y si mañana bueno dijiste Fer Bellucci Pablo Nacho lo que sean no pueden venir ahora dentro de 6 meses hay que cuidarlos porque en algún momento los tenemos que volver a traer al club entonces eso es lo que decía hay que cuidarlo del jugador porque son jugadores que salieron le dieron muchísimo al club le dieron muchísimo algunos tuvimos la posibilidad de ser campeones con esta camiseta otros a veces no se dan pero le dan mucho también a la institución entonces hay que cuidarlo hay que cuidarlo y mimarlo de otra manera Maxi decía que con Bidoglio aún no pudiste hablar te consulto si tuviste algún diálogo con el flaco Perata que es un viejo conocido un compañero y que ahora está cumpliendo otra función en el club como lo ves a Seba en esta oportunidad si con Seba pude hablar pero bueno teníamos otra relación también porque fuimos compañeros entonces nada también ayudarlo en la tarea esta nueva que va a comenzar él creo que es una persona muy capaz para hacerlo y nada entre todos nos tenemos que ir ayudando y desearle lo mejor porque el bien de él es el bien también del plantel de la institución que en fin lo que estamos buscando si está Pome sí sé todo así que también conozco a los chicos que van a estar en reserva así que creo que eso es muy bueno la verdad que me pone muy contento porque son chicos que también quieren la institución y sobre todo tienen capacidad y son excelentes personas entonces me alegra mucho que ayuden a Newell en este momento que se quieran unir como nos unimos todos y nada siempre acá lo más importante que la primera división vaya bien que eso es lo que sostiene a todos lo más importante amén gracias